El rechazo de varias pruebas durante el juicio a de fondo que se le sigue a Arsenio Quevedo, Erickson de los Santos Solís y a tres otros imputados, quienes son acusados de una supuesta red de sicariato, movilizó este martes hasta la Fiscalía del Distrito Nacional al presidente de Fenatrano, Juan Ubiérez, quien denunció que existe una trama para dejar en libertad a los dos principales imputados en este caso. Claudia Rodríguez nos amplía. En junio pasado, la jueza del séptimo juzgado de instrucción rechazó contra la supuesta red en los tipos penales de tráfico de combustibles y lavado de activos, mientras que mantuvo el de homicidios y asociación de malhechores. En este proceso de juicio de fondo, las magistradas que componen el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional han rechazado varias pruebas, entre estas actas de allanamientos. Esto ha levantado la preocupación de Juan Ubiérez, cuyos choferes asesinados pertenecían a su gremio. Desde 2007 yo vengo denunciando la existencia de esa banda sicarial, pagada por el Estado, auspiciada por el Estado, desde Ignacio Ditren, desde el vicepresidente, desde el presidente, aunque tal vez no lo supiera, y sigue siendo lo que, porque yo le pregunté, yo le pregunté, y esto nos dijo a mí y a un compañero togado que nos acompaña, José Laluz, que tenga el valor, si tiene cojones o tiene otra cosa, que lo diga. Ubiérez dice que hay una trama para que Arsenio Quevedo y Erison de los Santos Solís queden en libertad. Mostró algunas copias de cheques que presuntamente había pagado Quevedo a Solís días antes de los asesinatos. Debo señalar aquí una prueba importante que paga el señor, Arsenio Quevedo, al señor Erison de los Santos, de 100 mil pesos el día 16 de enero, un día antes de que asesinaran a dos compañeros en la Duarte con París. Es muy coincidencial esto, que este cheque saliera justamente en esa fecha, y con el nombre y la firma que también la tenemos recibido y endosado por Neis de los Santos. Pero los abogados de dos de los principales imputados entienden que con esto, el presidente Efe Natrano solo busca presionar a las juezas. Cuando hubiere vino a qué, a presionar jueces, cuando hubiere vino a presionar jueces, los jueces necesitan independencia interna y externa. Nosotros hemos dicho que las pruebas se traen al tribunal. Nosotros tenemos tres meses oralizando todas las pruebas. La manifestación de él, lo que viene a confirmar, todas las denuncias que nosotros le hemos dicho, de que él es el titiritero que maneja los hilos de esta conspiración contra Arsenio Quevedo y otros imputados de este proceso. Una cosa es pretender presionar a los jueces y otra cosa es que los jueces cojan la presión. Nosotros entendemos que estamos ante un tribunal independiente de justicia, como lo ha venido demostrando a lo largo del proceso. En reiteradas ocasiones, la fiscal del Distrito Nacional ha advertido que existen pruebas suficientes que vinculan a la supuesta red de los hechos. El Ministerio Público pide entre 20 y 30 años de prisión. Claudia Rodríguez, CDN.